¿Qué son las finanzas? Hemos visto cuál es el contexto, hemos visto cuál es el objetivo, qué es lo que busca en realidad una corporación y cómo se ha compuesto, por ejemplo, el indicador más importante de una corporación es el balance general, que nos muestra qué activos y qué pasivos tiene la empresa. Entonces, a ver, una pregunta así, muy suelta. A ver, Emerson. Profesor, buenos días. Hola, Emerson. A ver, la empresa tiene que tener, o ejercicio siempre tiene que ser, que sus pasivos sean mayores que sus activos o que sus activos mayores son sus pasivos, ¿qué crees? Que sus activos sean mayores que sus pasivos. ¿Por qué? Porque estaríamos dando las solidias de la empresa, así que, claro, que la empresa tiene buen capital, ¿no? Se podría decir. Muy bien. A ver, Saúl, ¿tú qué dices? Profesor, sería, buen día. Sería que la empresa tenga más activos que paseos, ya que justamente tiene más de lo que debe y eso añade, justamente como dice mi compañero, la solidez a una empresa y atrae, además, inversión. Ya. A ver, Flor, Flor. Profesor, buenos días. Yo también opino de que para una empresa siempre va a ser mejor tener activos que tener pasivos, porque los activos sí le van a ayudar a la empresa, ¿no? Crecer y todo eso, para tener mayores beneficios. Ya, perfecto. Pero a ver, Flor, imagínate, si la empresa hace una emisión, este, digamos, por un 60, una emisión de bonos, digamos. Flor. Yo, profesor, no lo escuché bien. O sea, si la empresa emitiría, este, pasivos, o sea, en cuanto a los bonos, serían pasivos. Claro, va a emitir bonos, pero casi por el 100% de la empresa. ¿Es una para la empresa, no? Pero eso, profesor, representaría una deuda para la empresa. Claro, porque la emisión de bonos es una deuda. Por eso, ya hemos dicho que es mejor tener que los activos sean mayores que los pasivos. Pero puede darse este caso, rendir bonos por casi 60% de capital. ¿Está bien o es malo? A ver, Flor, Flor. Profesor, ¿me puede repetir? Por favor, es que la escuché entrecortado. A ver, ¿me están escuchando todos o solo Flor? ¿Está bien? Por un momento. ¿Está recortado? Esta red está de chumasco, a ver. Ahora, ahora. Se le escucha. A ver, Flor, ¿ahora me escuchas? Sí, profesor, se escucha. Ya, entonces, mira, la pregunta es esta. O sea, ¿sería bueno para la empresa, malo, o no se podría, que emita bonos por casi 60% de su capital? Más, ¿no? ¿Es posible? Profesor, yo creo que eso sí sería posible, pero en un inicio para que la empresa pueda obtener financiamiento para que pueda salir. Claro, financiamiento. Obviamente, los bonos es para financiamiento, ¿no? Este, a ver, Jeremy, ¿tú qué nos dices lo que ha dicho Flor? Profesor, creo que está bien que la empresa emita bonos para el financiamiento, pero creo que también la emisión de esos bonos tiene que ir, como que se tendría que hacer al menos una especie de estudio para saber que esa deuda sí se va a poder pagar o que merece la pena. Muy bien, Jeremy. A ver, vamos a terminar con Yosimi. A ver, Yosimi. Hola, Yosimi. A ver, ¿qué nos dice Yosimi? La misma pregunta. Yosimi, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿A qué nos dices? ¿Teníamos que los activos sean mayores que los pasivos? Esto para que la empresa no tenga problemas en el liquidez en el corto plazo. Ya, muy bien. Entonces, miren, este, no habría ningún problema si hace eso la empresa, pues, recuerden que los bonos se van a pagar en muchos años, ¿no? Va a depender de la estructura, del diseño de esa OPB, oferta pública de bonos. Y siempre una empresa va a diseñar ese financiamiento en el mercado de capitales, obviamente teniendo en cuenta, digamos, la viabilidad y sostenibilidad que tenga ese bono, ¿no? Y también el mercado, el mercado es muy sabio, por eso, por eso se dice, pues, que el mejor asignador de los recursos es el mercado, ¿no? No hay una cosa escondida, no es brujería, nada. Recuerden que cuando decimos mercado, estamos hablando, pues, de ofertantes y demandantes. Y, obviamente, esos ofertantes y esos demandantes están muy, muy informados. Por eso funciona el mercado. Entonces, existe la información por parte del inversionista, y, obviamente, el emisor, o en este caso la empresa, tiene que especificar para qué está emitiendo esos bonos. Por ejemplo, si mis estados financieros, mi balance general ya tiene problemas, y yo emito bonos para pagar, este, deuda, simplemente la acogida de esos bonos o la demanda de esos bonos, no van a ser los que, o sea, los que se esperan, ¿no? O sea, los perteneces van a decir, uy, no, tiene problemas esta empresa. No voy a, este, no voy a, simplemente, no los voy a comprar. Tiene mucho riesgo. Pero ocurren otros casos, ¿no?, donde la información es manipulada. De ahí hay casos que son muy sonados, y que son temas de análisis en las maestrías de finanzas, ¿no? Ahí les mandé la, esta lectura del caso de Enron, donde explica todo ello, ¿no? Y también vamos a ver un video ahora, al final de la clase, sobre ese caso. Ya, entonces me avisan si no se escucha, ¿ya? Les decía, miren, creo que no me escucharon esta parte. Las empresas tienen, estas corporaciones tienen, pues, sus áreas de inversión, de financiamiento, logística, ¿no?, personal, etcétera, etcétera. Pero todos bajo la dirección de la administración financiera. El administrador financiero, gerente financiero, es el que toma las decisiones, ¿no?, con respecto a todo en realidad. Pasa por sus manos todo lo que está en la empresa. Entonces, cuando se diseña un financiamiento en el mercado de capitales a través de bonos, estos se supone que tienen la sostenibilidad, la viabilidad, este, el tiempo, ¿no?, soles, dólares, montos, para que sea un financiamiento muy eficiente, ¿no? Pero sin embargo hay otras, otras empresas que tratan de manipular la información, ¿no? Recuerden que ahí hay una información asimétrica, el riesgo moral. Entonces, obviamente, el mercado es muy sabio, ¿no? Los inversionistas están muy informados. También los emisores o ofertantes de los títulos están informados en qué mercado vamos a emitir estos bonos. O sea, no hay nada escondido, ¿no? Además que los reguladores, en este caso la SMB en Perú, les va a obligar que den toda la información específica, minuciosa, de qué se trata la emisión, ¿ya? Pero hay situaciones muy extremas que han ocurrido y reales en el mundo. El caso de Enron, que ya tienen que leerlo, tienen el trabajo para el viernes, pero es muy interesante todo lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Y cómo es que se han prestado muchos organismos para ese cuento, en realidad, ¿no? Entonces, es muy importante ver el mecanismo de financiamiento y cuál es el objetivo. Por ejemplo, no es que no se haga, sí se hace, pero va a depender del estado, de la imagen del estado financiero que tenga la empresa, ¿no? Porque si una empresa tiene problemas en sus finanzas y va a emitir bonos de salvataje, como se dice, ¿no? O sea, quiere pagar sus deudas porque ya los agobian, entonces el éxito de esa emisión de bonos no está garantizado, ¿no? Va a depender mucho de las señales que pueda dar. En cambio, una empresa que está muy bien, ¿no? Tiene una buena perspectiva. Generalmente no va a emitir bonos para pagar deuda, ¿no? De hecho, ¿qué tiene deuda? Todas las empresas tienen deuda. Coca-Cola, Facebook, las grandes empresas que hemos visto, Perú, Gloria, las mineras, ¿no? Bacus, Telefónica, no están, todos tienen deuda. O sea, pero son deudas manejables, deudas que están monitoreadas y que pueden ser pagadas en el tiempo, ¿no? Por eso se dice que la mejor estrategia financiera para financiar un proyecto es obteniendo, pues, el financiamiento en el mercado. Generalmente en el mercado de capitales. Pero hay muchas formas de poder llegar mucho más rápido a la inversionista, dependiendo de qué tipo de... O sea, ¿para qué estoy financiando, hombre, no? Si Bacus, por ejemplo, dice, bueno, voy a construir una planta en Panamá, entonces, ¿qué pasarán con sus bonos? A ver, Caterin. Caterin, Caterin, ¿estás allá? Sí, profesor. A ver, Caterin, si te dicen, mira, quiero... Bacus está emitiendo estos bonos para poner una planta en Panamá. ¿Te comprarían rápidamente los bonos? ¿Lo pensarías? ¿Qué harías? Tal vez lo pensaría... Tendría más información sobre la planta que se piensa construir. Ya, más información. Muy bien. A ver, Luz, ¿tú qué dices? Profesor, creo que lo mismo que mi compañera Caterin. Vería en qué... ¿Cómo va a ser el proyecto? Más información también. Ya, a ver, tú, Caterin. ¿Luz? Ya le respondí, profesor. Tú respondiste. Mónica. Profesor, en mi caso, yo también trataría de buscar más información, pero también trataría de comprar los bonos, ya que con la compañía Bacus, esta es una empresa grande y se podría decir que es confiable. Ya, ¿qué más? A ver, estamos llegando a lo que en realidad se da, ¿no? A ver, Noe, ¿tú qué nos dices? Más información y de acuerdo a su historial crediticio también, ¿no? De acuerdo a la empresa que está emitiendo el bono. De acuerdo a su también, profesor. Y también de acuerdo a... O sea, ¿qué tasa de interés me está ofreciendo, no? Ya, Pamela. Ya, Pamela. Pamela. Pamela no está. Roger Sí, profesor A ver, ¿tú te compras o no te compras? Yo sí lo compraría, profesor ya que hay un los bonos, sí, la empresa no va a ya que la empresa también tiene una aceptación No te escuchamos estamos hablando ¿Qué nos decís? Yo sí lo compraría, profesor ¿Y por qué? Es que la empresa cuenta que tiene una liquidez que me van a devolver mi dinero mayormente con los bonos a cuartos en un tiempo estravesivo que te devuelvan el dinero A ver, entonces faltan tres nomás, a ver Rolando, ¿tú qué dices? Buen día Bueno, yo también sí lo adquirí en este caso el bono porque a todo lo mencionado con mis compañeros sería muy rentable y además teniendo la confiabilidad también que se puede desde la empresa de parte de Bacus y muy aparte, no sé si tendría que influir también que Panamá, si bien es cierto hay algunos casos que se dan escándalos como de evasiones fiscales pero creo que su economía va al tipo de cambio dolarizado y con eso más creo que sí estaría de acuerdo Ya muy bien, Rolando Tatiana Profesor, me informaría vería el prestigio Bacus tiene buen prestigio en la calificación está más o menos me informaría más y sí, sí tendría incentivos para comprar bonos Yo muy bien te atiendo A ver tú, Yuri Yo creo que sí lo adquirí a los bonos porque Bacus es una empresa bastante confiable y además como está utilizando el dinero para ampliar eso quiere decir que está creciendo, ¿no? Exactamente Muy bien, entonces ¿qué ocurre en esta ante esta situación? Miren, si Bacus dice vamos a poner una planta en Panamá Imagínense para poner una planta fuera del país significa que ya se estudia el mercado, ¿no? O sea se ha hecho mucha investigación en ese mercado y se supone que es una planta que va a producir no solo para Panamá sino en realidad para el mercado norteamericano ¿no? Y también latinoamericano Entonces este sí siempre es bueno tener la información ¿no? derivar siempre pero ya si nos dan esa señal es de hecho un buen proyecto que está bien estudiado y que la gente se va a quitar los bonos ¿no? o sea la divana va a ser muy muy alta y posiblemente no lo podamos adquirir porque como son una especie de subastas los bonos ¿no? O sea ¿cómo se negocian los bonos ahora? Los bonos se negocian electrónicamente entonces el el emisor siempre va a priorizar a quien compre más ¿no? O sea yo digamos la empresa va a emitir por decir 500 millones de dólares y si las propuestas de compra son por lo menos de 100 millones en un inversionista le voy a dar la prioridad a ellos ¿no? Y si me compro un bono dos bonos ah no pues voy a tener que esperar la fila entonces es es medio complicado porque la inversión en bonos no es tan para los pequeños inversionistas o sea no es mercado por ejemplo que nosotros invertamos en bonos no tiene sentido ¿no? ¿por qué? porque un bono cuesta 100 mil 20 200 mil dólares ¿no? 10 mil dólares un solo bono entonces por eso las AFPs y los fondos mutuos son muy demandantes de estos activos porque ya pues es un fondo ¿no? es una inversión institucional que va más allá de por ejemplo las AFPs manejan casi 10 mil millones de dólares entonces no hay forma de competir personalmente entonces por eso les digo siempre les he mencionado un inversionista tiene que estar muy bien informado y no tiene nada que ver con que es un mercado muy elitista se discrimina no es finanzas el que tiene más recursos financieros obtendrá más ventajas ¿no? el que no tiene tiene que buscar otros recursos por algo de microfinanzas donde pueda acceder a niveles y costes adecuados y no tenga problemas entonces ojo con eso entonces ese contexto nos nos hace poner algunas interrogantes ahí ¿no? en qué activos qué activos debe comprar la empresa cómo puede financiarse la empresa y cómo debe de administrar la empresa esos recursos entonces no no es como la gente piensa ¿no? no es como como la izquierda piensa que viene una empresa y ya por ser telefónica hace un chasquido y ya está todo no no es así se tiene que hacer un estudio pormenorizado del mercado y esa es una inversión incalculable ¿no? establecerse en un mercado donde nadie te conoce donde obviamente vas a buscar gente de la zona pero en muchos casos por ejemplo en el caso de Perú no había la mano de obra calificada y cuando dicen no se necesita mano de obra barata eso también es mentira o sea no puedes traer una corporación con maquinaria y equipo de última generación donde pongas a trabajar a gente que no sabe nada de esos equipos o sea si van a contratar mano de obra muy barata pero para labores muy básicas y de muy corto plazo entonces ojo con esos detalles que ustedes nosotros como siempre les he dicho estamos para explicar a la gente de cómo se desenvuelve el mercado entonces cuando uno cuando yo escucho en algunas reuniones que estoy que empiezan a a decir ¿no? por ejemplo no estamos muy mal porque se han vendido los recursos del país por culpa de Fujimori a estas empresas que están los escucho ¿no? y les ya cuando la gente pone interés y le están dando la razón les pregunto a ver explícanos de qué se trata qué se ha vendido qué empresas a qué empresas se está refiriendo y no saben cómo explicar ¿no? entonces cuando dices que se han vendido los recursos y por eso estamos mal ¿a qué te refieres que estamos mal? ¿en qué sentido? que todo está subiendo y tú crees que es por eso la única y exclusiva razón por la que el país está en una situación calamitosa de hoy en día es por castillo nada más de hecho que nos hubiera afectado ¿no? todo lo que está pasando en el mundo pandemia guerra etcétera si nos hubiera afectado pero una en una este en una proporción muy muy por debajo del resto del mundo muy por debajo pero a nosotros nos está afectando muy por encima del resto del mercado y eso es castillo ¿no? entonces ahí no hay que ser mago no hay que hacer nada pero específicamente cuando les pregunto a ver ¿de qué se trata cuando hemos se han vendido nuestros recursos? entonces ahí les digo tú sabes cuántos impuestos paga una empresa tú sabes cuánto ha recaudado el Estado y qué es lo que ha hecho con ese dinero entonces no saben nada para eso ustedes están estudiando cinco años ¿no? para explicar de otra forma y no repetir como los de izquierda como un loro es así es eso no puedes ni hablar nosotros tenemos el instrumento que es la ciencia de la teoría económica y que nos explica todo todo esto lo que está ocurriendo ¿está bien? entonces definitivamente dentro de los activos que una empresa tiene que invertir está pues en el capital fijo ¿no? entonces una empresa mientras más infraestructura tenga está garantizando su sostenibilidad y de a la mano está pues todo esto que se considera el activo fijo intangible que en realidad es la marca de esta corporación va a estar presente ¿no? entonces por ejemplo miren ya vamos a empezar de abajo ahora a ver Yuri Yuri entonces a ver Yuri ¿se escuchas? si lo escucho ya bueno entonces avísenme por favor porque es muy mala señal para parar y es a ver la pregunta es la siguiente ¿ya? por ejemplo lo más lo más preciado que tiene una empresa no solo son los activos fijos la maquinaria y equipo la la infraestructura moderna que pueda tener sino también entonces cuando una empresa de este tipo miren ya no estamos pues en la época de los 30 ¿no? 30 40 50 todo este tipo de empresas sí estaban muy coludidos con las autoridades y podían hacer lo que les da la gana pero ahora ya no ahora estamos en los 2000 siglo 21 donde justamente por estudios de micro económica estos mercados se tienen que regular ¿por qué? porque hay empresas que tienen ganancias extraordinarias entonces cuando estamos hablando de ganancias extraordinarias es que están ganando más de lo que el mercado puede darte ¿no? entonces para eso sale toda esta teoría de la regulación y salen los reguladores de hecho que los reguladores no es de hace poco la regulación en el mundo tiene como casi unos 300 años en Perú estamos regulando el mercado desde los 90 entonces imagina esa diferencia entonces ¿cómo obtenemos los recursos para poder obtener estos activos obviamente es el mercado de capitales ¿no? todos los programas de financiamiento de corto y de largo plazo los tenemos que obtener en estos mercados y no no solo la empresa corporativa tiene la posibilidad por eso se llama corporación ¿no? de poder financiarse dentro del país y como son subsidiarias de una matriz ¿no? y puede cambiar por marca o pertenece al grupo entonces tiene un aval tiene un argumento y tiene una solidez de poder obtener recursos frescos y eso no tiene nada que ver con que eres corrupto con que estás vendido con que te aprovechas no son las empresas que más respetan la ley en cualquier parte del mundo miren si hubiéramos estado en tiempos normales hubiéramos viajado a Lima y hubiéramos ido a bancos y a licor y a la planta o a las oficinas principales por ejemplo del puerto del Callao delatan y telefónica para que vean realmente o el banco de crédito cómo trabajan estas corporaciones no se respecta al mínimo las leyes dadas por las autoridades tú no puedes entrar a la hora que te da la gana no puedes salir a la hora que te da la gana etc 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 las condiciones de seguridad por ejemplo las fábricas ya listas porque todos tienen sus plantas tienen sus locales administrativos tienen diferentes protocolos de seguridad ahí no se puede hacer lo que le da la gana a uno entonces no es como el sector público como el sector público no debería de estar así en esas condiciones pero ya imagínense si el sector público ahora tiene mucho dinero si ustedes van a un colegio público y a un colegio privado se ve la diferencia desde y acá sin ir muy lejos vamos a nuestra facultad vamos a la facultad de economía de la andina y la diferencia salta a la vista y a pesar que tenemos los mismos recursos financieros y ahí está pues lo mismo ocurre una empresa pública y una empresa privada salta a la vista entonces cuál es la por qué están sin una empresa pública y una privada por la gente la gente en la pública no nada absolutamente nada si se malora se rompe si tratamos de robarlos no pasa nada nuestra facultad cuando se inauguró también nuestra facultad es un desastre ahora cómo es posible que puedan hacer un edificio ese edificio no tenía baños no tenía gradas o sea lo hicieron por hacer eso es eso es lo ocurre en el sector público pero ya está hecho y se construyó una nueva ala donde ahora estamos haciendo las clases entonces esos baños eran los mejores de la universidad porque eran los mejores por los espejos muy bonitos cuando se han inaugurado antes de que entren ustedes en los baños en toda la universidad venían a esos baños entonces empezaron a desaparecer los caños las tapas del inodoro todos se los robaron eso no ocurre en una universidad privada porque si haces eso en la privada y te cogen vas directo a la cárcel en cambio en la universidad o sea no sé qué es lo que pasa pero todos hacen lo que les da la gana entonces todo esto ya es pues fruto de que en estas corporaciones hay lo que se denomina la cultura corporativa ¿no? lo que nos falta nosotros en nuestro país es 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 este que exista ¿no? la cultura corporativa pero la cultura corporativa no es otra cosa que respetar las reglas de juego si yo respeto las leyes si yo respeto al amigo al vecino al compañero y ya estoy respetando todo ¿no? mis derechos terminan cuando comienzan los derechos de la otra persona entonces no puedo hablar mal de la gente no puedo estar calumniando no puedo estar haciendo bullying no puedo aprovecharme de cierto poder que tengo ¿no? en una institución o algo no puedo salirme de las reglas de tránsito básica ¿no? entonces las únicas empresas que respetan eso son estas las privadas ahora por ejemplo ¿qué es lo que ha hecho Repsol? se aprovechó de la lentitud del staff ¿por qué? porque existen reguladores para ese tipo de empresas que tienen que estar detrás de Repsol que va a utilizar químicos transporta químicos transporta el petróleo gasolina etcétera no se le puede dejar pues pestañar ¿no? ahí está el regulador tiene que estar ahí pisándole los talones es muy diferente a lo que hace telefónica a lo que hace este alicorno vacos muy diferente entonces generalmente si esas empresas hacen lo que les da la gana es porque el estado lo permite por eso los estados modernos tienen estados muy fuertes ¿no? que no se venen con la corrupción cero entonces tenemos que llegar a eso porque si la empresa tiene derechos que otros no tienen es porque el estado lo permite y eso no debe ser así ahora si estamos hablando y me dicen pero profe este entonces telefónica ellos están haciendo lo que les da la gana porque en los 90 no han pagado impuestos no son estrategias yo les he dicho de financiamiento no estrategias de inversión estrategias de mayores inversiones incentivo a la inversión en nuestro país nada más no es que no pagan pagan impuestos pero con preferencias porque entraron en una situación una situación pues de quiebra de nuestro país en realidad ok entonces generalmente la estructura del capital de una empresa está constituido por el capital propiamente dicho eso significa este el capital fijo tangible e intangible no que debe ser un 75% y un 25% en en los pasivos que viene a ser la deuda generalmente estas en su mayoría de los casos están este pendientes de sus obligaciones en el mercado de capitales en el mercado de valores acá no se confundan no son televisores son títulos valores y que generalmente están expresados en acciones el valor de la empresa va a ser constituido por el valor del capital contable y el valor de la deuda ¿está bien? entonces la estructura del capital va a depender mucho de qué tipo de actividad hace la empresa producción de bienes o prestación de servicios entonces ahí está el detalle ¿ya? por ejemplo Europa es el mundo se conoce como el continente viejo ¿no? pero Europa se maneja para el transporte a través de los metros y hay tres tipos de transporte masivo ¿no? metros este trenes eléctricos y buses ¿no? entonces ¿quién los maneja? se concesionan empresas privadas y los privados manejan esto y en algunos casos el administrador es el estado pero operan los privados entonces hay una digamos una simbiosis entre el estado y la empresa privada en este Barcelona no han visto el partido anoche todos se transportan por el metro y en los metros pues hay no hay una línea dos líneas hay como veinte líneas cada uno con su color y cada uno con su ruta es una cosa de locos chicos es una cosa de locos y eso no lo he hecho la izquierda eso lo he hecho cada uno se necesita este tipo de empresa y simplemente como el mercado es sabio si hay oferta hay demanda entonces se ajusta rápidamente los requerimientos de este tipo nuestro metro en Lima tiene dos carriles uno de ida y una de vuelta todos los metros en Europa son de diez carriles cinco de vuelta cinco de ida y tienen tres pisos uno es para el internacional uno para el nacional y otro para el local entonces ya se imagina la ingeniería que existe ahí ¿no? y eso lo han hecho los privados obviamente concesionado con o por el estado entonces ese es el el detalle de este tipo de empresas entonces la estructura de su capital social miren en realidad cuando estamos hablando cuánto vale una empresa no sólo vale por lo que tiene sino también por lo que debe entonces activos y pasivos no es otra cosa que el capital social ¿está bien? entonces cuando ustedes escuchan capital social ya estamos hablando de todo lo que tiene la empresa y todo lo que debe ¿listo? muy bien entonces lo que el administrador financiero quiere con su empresa con su administración con su gerencia es crear valor a las acciones en realidad ¿y por qué crear valor a las acciones? porque ese valor a las acciones va a representar la riqueza que van a obtener los accionistas y los inversionistas de esta empresa entonces cuando estamos hablando de todo lo que hace Telefónica Lealtán etcétera etcétera en realidad es para los accionistas no es para un dueño ¿no? entonces cuando uno piensa que esto sólo pertenece a una persona están equivocados ¿no? de cabo y a raro y cuando piensan que no es de un poderoso representa a miles en algunos casos millones de accionistas diseminados en todo el planeta si hay un accionista mayoritario obviamente porque esa empresa se ha iniciado por alguien ¿no? que pertenece a alguien y en un tiempo mucho más este mucho más entonces lo que hace este administrador financiero es ser un estratega financiero y ver ¿no? la forma de comprar activos que te generen este valor riqueza y tratar de vender pues títulos valores que en realidad es una estrategia de financiamiento entonces yo financio toda mi operación con dinero de terceros invierto en otros activos entonces por un lado estoy ganando por el otro lado estoy pagando y por el otro lado estoy creando entonces esa combinación de lo que tenemos que generar ¿no? el comprar nuestros activos y al usar instrumentos financieros vender en realidad nuestra marca para financiamiento ya pues esa es la riqueza que necesitan los accionistas y los inversionistas en este caso son los tenedores de bono entonces es una estrategia muy muy este elaborada muy compleja que solo se consigue con especialidad y con experiencia que uno pueda tener en el mercado ¿no? porque si a mí por ejemplo miren todos los ministros que han entrado a los ministerios con castillos nadie sabía de lo que pasa en sus carteras incluyendo los de economía para este último creo que no lo he escuchado y creo que es un poco más este más cauto que el anterior ¿no? ¿cómo se llamaba el anterior? este ya me olvidé de su nombre entonces este es justamente porque se siente atado de manos no puede hacer lo que realmente tiene que hacer como técnico él está más por una cuestión política entonces cuando estás por favores políticos no puedes tomar una decisión técnica me están escuchando me han escuchado hola profesor por momentos se le escucha entre cortados hay momentos en el que es poquito y hay momentos en el que es en que es harto ya esa es la señal ya a ver tienen que decirme ¿no? ahora ¿me están escuchando? ¿profesor? ¿sí se me escucha ahora? sí profesor sí se me escucha ya a ver espérenme un segundo por favor ahorita vengo espérenme gracias Gracias. 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 Tomela, no está. Mónica. El profesor. Mónica, a ver, si tú eres administradora financiera de una empresa X y necesitas, no sé, unos 20 millones de dólares, ¿dónde te financias? ¿Con bonos? ¿En el mercado de valores o en el mercado de dinero? ¿O qué harías para financiarle? Bueno, sería con bonos, profesor. ¿Por qué? Porque cuando voy a emitir bonos, voy a poder adquirir dinero que necesito y voy a… Y yo voy a poner, o sea, para, cuando voy a emitir el bono, voy a establecer una fecha para devolver la cantidad. Ay, no sé. Muy bien, Mónica, estás haciendo bien. Ya, pero está bien, es una estrategia, pero ¿qué más? A ver, a ver, Madeleine. Madeleine, la misma pregunta. ¿Qué harías? Creo que también escogería la opción de emitir bonos. ¿Qué? ¿El profesor me escucha? Sí, sí, sí te escucho, Madeleine. ¿Por qué en bonos? ¿Qué? A ver, Mónica, nos ha dado una razón. ¿Tú, por qué elegirías bonos? ¿Cuál sería tu razón? Sí, sí. Profesor, no me recuerdo, no lo tengo muy claro. Ya, a ver, a ver, Luz, ¿qué nos dices? Ah, profesor, no estoy segura, pero creo que si uno elige los bonos es porque los bonos son deudas a largo plazo, entonces imagina que por eso optaría por el bono. Ya, muy bien, Luz, estamos por ahí, efectivamente, pero hay algunos detalles más. A ver, Caterine, ¿qué nos dices? También creo que es porque es un instrumento de deuda a largo plazo y tal vez podría ser más atractivo para los inversores. Ya, muy bien, ha salido dos cosas importantes. Uno, que son el que va a dar el bono que la empresa y el que va a comprar, ¿no? Que son los inversionistas. O en este caso, los bonistas. Estamos llegando. Falta alguito más. A ver, Josimi. Sí, profesor. Otro sería, profesor, por la posibilidad de que se pueden hacer los pagos o se pueden hacer repagos cuando son financiados a través de bonos. ¿Qué significan repagos? Que se podían hacer las reprogramaciones de acuerdo a las fechas programadas. Ay, 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 cuando tienes que devolver el principal. Sí, si se podría hacer una reprogramación. Claro, hay un rol, ¿no? A ver, Jeremy. Profesor, ¿podría ser por el riesgo, por el bajo riesgo que representan los bonos? Ya, chévere. ¿Riesgo de quién? Del que pone su dinero, profesor, porque en un determinado plazo se le va a pagar con una rentabilidad. Porque, miren, hay siempre, cuando estamos hablando de dinero, activos financieros, recuerden que siempre va a haber de por medio un riesgo, ¿no? Dentro de esos riesgos también hay costes de operación. Y por el otro lado también hay rentabilidad, ¿no? Ganancias, utilidades. Entonces, ahí está, ¿no? Cuando hablamos de costes de operación, ahí están las comisiones y las tasas de interés, que es muy diferente a la tasa de rentabilidad, ¿ok? Entonces, ya estamos llegando a la respuesta. A ver, Flor. Flor. Sí, profesor. No tenemos ese argumento. A ver, profesor. Yo optaría también, creo, por los bonos. Sí, bien, es cierto, también, este, por, por dos principales razones, debido al menor costo que tiene en cuanto al financiamiento, lo que dijo mi compañero, que sería la tasa de interés. Y también, por lo que cuenta, no, con un mayor plazo de, de, de repago. Ya, muy bien, Flor. A ver, esa, ¿no? Falta el guito, ahí, falta algo. Gracias. ya muy bien ya estamos llegando casi a la respuesta a ver Emerson todos han acotado algo interesante profesor más que todo votaría por lo que son bonos justamente por el periodo de tiempo que sería un poquito más a largo plazo y eso genera ventajas para una empresa y ahora aparte de eso también por lo que son por los intereses porque en ese caso las tasas de interés serían bastante bajos si nosotros nos financiamos digamos como una empresa me financio de una de una entidad bancaria las cuales serían más altas muy bien efectivamente lo han dicho todos pero miren a ver una pregunta a cualquiera ya participen porque ya no les estoy preguntando si yo quiero para hacer una analogía si yo quiero sacar un crédito necesito no sé por ejemplo ya algo así muy básico quiero comprarme una laptop me compro así como se dice la mala de una sola tienda o qué es lo que voy a hacer para comprarme la laptop hacer la cotización exactamente entonces en realidad tendría que ver primero cuáles son los costes entonces tendría que ir al sistema financiero o sea al mercado de dinero y veré cuáles son las tasas de interés que me van a cobrar los bancos luego iré a una sociedad gente de bolsa que me diga cuánto me va a cobrar por la emisión de bonos generalmente como son montos muy muy altos entonces las empresas corporativas hacen uso de los bonos porque en términos generales es mucho más económico que una empresa este bancaria ¿no? entonces no es lo mismo prestarse 100 mil dólares que prestarnos 100 millones entonces esos 100 millones los voy a conseguir en el mercado de capitales en el mercado de valores con emisión de bonos porque tengo un margen muy digamos holgado para poder cubrir esas obligaciones pues si necesito 50 mil dólares 100 mil dólares que es digamos no es que es una suma así regalada ¿no? pero es algo que sí lo puedo pagar en el corto plazo utilizaré al margen de los costes el mercado de dinero entonces va a depender de cuánto este cuánto es el monto que necesitamos para qué si la inversión o sea el producto que necesitamos es de corto o de largo plazo en su obtención entonces como ven es toda una estrategia que va a tomar el administrador financiero dependiendo de qué es lo que pasa en el mercado ¿no? por ejemplo siempre hago la analogía con el fútbol ¿no? entonces el entrenador tiene que conocer mucho al rival tiene que conocer mucho todo lo que es en conjunto ese equipo ¿no? y tiene que conocer también las individualidades de cada uno entonces si es un equipo por ejemplo como los australianos que ya los conocemos o es un equipo el otro que es si no me acuerdo con quién mejor Australia como Arabia Saudí creo ¿no? Emiratos Árabes Ah Emiratos Árabes entonces no conocemos mucho lo que es Emiratos entonces Gareca tiene que plantear un equipo de acuerdo a esa información ¿no? y no lo va a poner porque eso es su pata ¿no? miren Paolo Guerrero es su pata de Gareca lo ha podido convocar y nadie hubiera dicho nada ¿no? pues Gareca este Paolo representa mucho para la selección ¿no? para nosotros pero no lo ha convocado y no lo ha convocado porque no le caen o porque no ya ya no son amigos simplemente no lo ha convocado porque no tiene las condiciones competitivas como para poder estar en el equipo ¿no? lo más probable es que pasemos al mundial y lo más probable es que Guerrero esté en condiciones para ir al mundial ¿no? es mucho más efectivo que cualquier otro delantero obviamente ya no con la misma fortaleza ¿no? fuerza y potencia que tenía entonces es lo mismo un administrador financiero tiene que tener mucho mucho conocimiento de lo que está pasando en el mercado entonces yo no me puedo poner pues a tomar decisiones en algo que no sé y no voy a aceptar un cargo que no sé qué es lo que se hace y yo no voy a estar por favores políticos es lo que hace el Estado por eso es muy ineficiente ¿está bien? entonces cuando la empresa se va a financiar cuando la empresa el gerente administrativo va a tratar de buscar ese financiamiento va a estar en función de la vida útil de un producto ¿no? en el largo plazo las marcas entran a un mercado tienen sus vaivenes y obviamente llegan a un punto en el cual ya han tomado digamos todo el mercado ¿no? y si no hacen los cambios necesarios acá miren las inversiones están en función del tiempo obviamente ganancias producción pero se va a llegar a un punto límite de producción entonces si la empresa no hace innovación simplemente va a caer ¿no? entonces lo que esas multinacionales tienen a diferencia de las nacionales es que tienen y más de impuestos ¿no? ese es el poder digamos de la experiencia también el poder financiero pues tienen más recursos para destinarlo a la a la investigación y a la innovación entonces bueno y no es que hay que ponernos a llorar por ello ¿no? porque son más fuertes que nosotros no pues ni hablar simplemente porque tienen esa experiencia o sea tienen una visión mucho más alta y una historia mucho más larga ese es el detalle ¿no? si ustedes por ejemplo la Universidad del Pacífico tiene dos edificios nuevos a uno lo llaman el edificio negro creo pero tiene un edificio modernísimo donde las clases son totalmente modernas ¿no? para 30 personas dicen en el sentido este de las clases antiguas ¿no? donde las donde se dictaban clases en en forma de gradería ¿no? el profesor está ahí y ahí es un círculo que va de abajo hacia arriba cada uno con su computador de una pantalla gigantesca y casi todas sus clases son así ¿por qué lo han hecho? porque la mejor forma de interactuar entre los alumnos y el profesor dicen son clases circulares de media luna ¿no? entonces nuestras clases son rectangulares y el de atrás no lo ve al profe o no ve lo que está haciendo el profe porque simplemente los de adelante le tapan ¿no? entonces si hacemos esa forma circular nadie tapa a nadie entonces se dan cuenta que ese plus de innovación e investigación está en los privados ¿por qué? porque se tratan siempre de ser los mejores en el mercado en cambio el pequeño empresario el Estado se conforma con lo que tiene y no ve el futuro entonces mientras tengamos esa mentalidad tan cerrada la empresa pública va a seguir siendo como está ¿no? o sea por ejemplo nuestro pabellón ya va a colapsar se tiene que destruir este pabellón y construir una torre modernísima para economía y ahora nos han venido a consultar si está bien el pabellón que solo hay que hacer algunas reformas porque están funcionando pues o sea eso es inadmisible ahora ¿no? este pabellón ha sido construido erróneamente sin los parámetros ni protocolos educativos para hacer un pabellón entonces miren con esos ejemplos digamos básicos nos damos cuenta de lo tan elaborados que están esas empresas esas corporaciones que están en función justamente de sus inversiones ¿no? su producción y su visión está pues en cuanto al tamaño de investigación o su aparato de investigación que tiene esta empresa ¿no? y siempre estas inversiones van a estar en negativo porque obviamente es financiado ¿no? entonces este ojo con esos detalles de la investigación es importante el mejor aliado en la pandemia de todos los países en el mundo ha sido el sector privado ellos han colaborado mucho en cambio en Perú no o sea el estado está muy apartado del sector privado entonces al contrario deberían ser nuestros aliados directos ¿no? porque quienes más hacen investigación son las universidades públicas o privadas entonces las empresas privadas están llanos por ejemplo de hacer convenios en investigación con UNSAT pero simplemente no hay quien diga pues ya hay que hacer esto que yo ¿no? y no solo en UNSAT en todo el sistema ¿entendido? entonces ¿qué hacen las empresas privadas? tratan de buscar esa investigación en otros mercados y con algunas universidades específicas ¿no? y que están solo en Lima entonces ya no es problema digamos de la empresa sino simplemente del estado ¿no? que no está aprovechando esas sinergias que se puede hacer en en el mercado ¿no? entonces este sabemos ahora ¿no? que el mercado está compuesto por empresas unipersonales y sociedades ¿no? de acuerdo a nuestra este de acuerdo a nuestra ley nuestra nuestras empresas se clasifican en esas ¿no? sociedades unipersonales y sociedades de diferente tipo que puede ser una sociedad civil limitada de responsabilidad limitada ilimitada sociedades anónimas hay cooperativas etcétera etcétera ¿no? entonces este la sociedad empresarial moderna que tiene todos los requisitos para poder ampliar en el número de participantes socios o accionistas es justamente una sociedad anónima y esa sociedad anónima ¿no? justamente porque tiene una visión de largo plazo tiene oportunidades muy diferentes al resto en cuanto al financiamiento nacen las empresas corporativas ¿no? entonces estas empresas corporativas son mucho más versátiles que el clásico de las empresas ¿no? es decir de que una empresa le pertenece a un a un dueño y ese es el amo y señor ¿no? en cambio en una corporación todos son los dueños y todos persiguen un mismo objetivo que la empresa produzca muy bien se tecnifique etcétera etcétera pues con ello ¿no? los únicos beneficiados son los aportantes los accionistas y obviamente si estas empresas ahora son corporaciones es porque necesitan una cobertura mucho más grande o sea expandirse porque solo así pueden sobrevivir no es que se expanden para ser más ricos van a ganar son los todos no como son economías de escala necesitan mercados mucho más grandes ¿no? necesitan expandirse y por lo tanto necesitan también mucho más financiamiento y necesitan mucho más accionistas o aportantes que puedan financiar o que puedan parar todo este sistema ¿no? porque de otra forma no vamos a a este no vamos a poder solventar este tipo de de empresas ¿no? las corporaciones en realidad son las sociedades anónimas y sabemos que tenemos dos tipos de sociedades anónimas una sociedad anónima cerrada y una sociedad anónima abierta las sociedades anónimas cerradas son sociedades mucho más pequeñas en realidad son familia y puede estar compuesta entre dos y máximo 20 accionistas ¿no? entonces como son 20 el acceso a este tipo de sociedades es un poco más complicado pues es una es cerrada por eso se dice cerrada generalmente está el clan familiar y es muy complicado que entre ni siquiera el que se casa con la hija del dueño de esta sac ¿no? no esto es familia así que se hagan casar contigo no salvo que tú le vendas las acciones pero la sociedad es anónima esta sac bueno como son acá si hay mipres en la sac muchas de las empresas acá en Cusco ahora cuando salgan a la calle miren la denominación en cada negocio comercio que está ahí tiene su letrero y deben de tener su nombre en legislatura de ley y ahí les va a decir si es una sociedad abierta una sociedad anónima de responsabilidad limitada sociedad civil cooperativa una encomandita etc etc pero las sociedades anónimas abiertas ya estamos hablando pues de la gran empresa y esos son mínimos 750 accionistas el capital social de la empresa está representado a través de títulos valores que generalmente son acciones entonces por ejemplo a ver emerson emerson me escuchas emerson si si profesor a ver emerson si ya te digo mira emerson yo soy uno de los dueños del banco de crédito me crees sí profesor por qué porque es una sociedad anónima abierta y el que tiene capital puede puede ser accionista no es esa compañía ya estás estás por ahí cercano a ver esa auto que que me dices yo te digo soy uno de los dueños del banco de crédito cierto o falso yo diría que es cierto profesor sabiendo que cualquier persona puede encontrar una acción del BCP y está siendo les pero la acción y teniendo cualquier acción ya te haces dueño del BCP así como muchas otras personas exactamente entonces miren que en sí qué cosa es una acción una acción representa la parte alícuota del capital social de la empresa eso qué significa que yo al margen de qué cantidad de acciones tengo soy partícipe del capital social de esta empresa porque soy dueño de esas acciones cuando les digo que soy una parte soy uno de los dueños del banco de crédito es cierto pero que soy pues uno de los dueños que tiene el capital de 0.0000000000000 1% es en la parte alícuota entonces si yo me quiero comprar por ejemplo el banco de crédito y quiero ser uno o el dueño principal me tendría que comprar el 40% de las acciones que eso va a ser casi imposible porque está diseminado los accionistas mayoritarios el que va a ser el banco de crédito nos van a explicar cómo está compuesto este este accionariado difundido creo que es 30 20 algo así entre grupos empresariales el resto lo tiene en las empresas pequeñas está bien entonces cuando ustedes se compran unas acciones ya son parte de esa sociedad son parte de esa empresa y van a tener que responder o también van a tener utilidades al respecto entonces cuando estamos hablando por ejemplo queremos comparar en cuanto a las características de una corporación y una sociedad que ya les he mencionado acá que puede ser una sociedad una sociedad civil de responsabilidad limitada una sociedad de responsabilidad ilimitada etcétera estas son las diferencias por ejemplo la liquidez y negociabilidad que tienen estas empresas ¿cuál es la liquidez que tienen la corporación? las corporaciones ¿no? pueden financiarse pueden negociar pueden invertir en acciones y cotizan en la bolsa de valores en cambio el otro tipo de empresas no pueden cotizar en la bolsa y tienen muchas restricciones justamente porque su organización legal y administrativa no lo permite ¿no? en una sociedad anónima en una corporación hay un derecho de voto para elegir a este a la junta de accionistas ¿no? al directorio entonces la junta general de accionistas elegido por voto elegirán pues a los directores de esta sociedad entonces es mucho más digamos más amplio más democrático en cambio en el otro este el dueño es el que controla en realidad ¿no? a la empresa y siempre va a ser lo que más le parezca en cambio acá es un administrador financiero que las decisiones las toma técnicamente acá ¿no? en cuanto al aspecto tributario ¿no? las corporaciones pagan doble tributación por la magnitud y cobertura que tienen por el mismo hecho de tener subsidiarias ¿no? en matriz tienen este maquinaria y equipo de otra índole entonces tienen exportaciones importaciones tienen doble tributación en cambio estas pequeñas empresas pagan los impuestos establecidos por ley y generalmente es uno ¿no? entonces este el ejercicio económico implica de que las empresas tienen que redistribuir este dividendos ¿no? y cuando estamos hablando que es una parte alícuota significa que voy a recibir pues dividendos en función al número de acciones que yo tengo entonces cada ejercicio económico por ejemplo este año ya se ha pagado entre marzo y abril algunas han pagado otras no sus dividendos por el ejercicio económico en cambio este ¿cómo se reparte acá en las pequeñas empresas? ya pues eso está en función del flujo de caja ¿no? está en función de cuánto se gana y cuánto no la responsabilidad es limitada en una sociedad anónima respondemos de acuerdo a nuestra número de acciones que tenemos y en una empresa pequeña va a depender de cómo está este cómo está diseñada la estructura de la empresa en algunos son limitados y otros ilimitados ¿no? la continuidad o sea cuál es el ciclo de vida o el ciclo de existencia de la corporación es perpetua ¿por qué? porque hay costes unidos son economías de escala esos duran poco ¿no? una vida limitada de acuerdo su cobertura es muy pequeña imagínense pues un emprendedor que no está dentro de esto ¿no? el emprendedor no sabe lo que quiere el emprendedor se sueña y hace lo que está ahí hace lo que puede en realidad ¿no? acá estamos hablando de empresas estructuradas muy bien hemos tenido problemas con la conectividad pero ojalá que se haya escuchado en la mayor parte listo chicos entonces entonces